Amigos, 10.33 minutos de la mañana e inmediato escuchamos la palabra del diputado Diosdado Cabello. ... lo que ocurrió en el estado de Amazonas. Entonces no es, no es, no es, eh, la, la... ... que voy a mandar una carta y que con eso ha resuelto el problema. Esto es un parlamento, un parlamento que debe tener actas, que debe tener una sesión. Nosotros esperamos que así sea, de verdad. ¿No basta la incorporación de los diputados de Amazonas? ¿Cómo dice? No basta la desincorporación de los diputados de Amazonas. Los juramentaron, ellos los juramentó la directiva de la asamblea. Ellos no son diputados en este momento. Ellos son unos ciudadanos que tienen, que sobre ellos pesa, sobre la decisión de ser o no diputados presos de medida cautelar del 30 de diciembre. ¿Qué dice la sentencia? Que debe cumplirse esa sentencia. O sea, que no son diputados, mal pueden juramentarse en esta asamblea o juramentarlos a alguien. Y mal pueden ellos estar renunciando cuando no son diputados. ¿Qué opina? ¿Cuál será la estrategia del bloque de la revolución ante esta situación, la planteada con la oposición? No, que se cumpla la sentencia. O sea, nosotros se lo dijimos ayer porque resulta que la oposición siempre dice una cosa. Aquí nos juraron por todos los puñados de cruces que ellos iban hoy a echar eso. Ayer leímos, escuchamos que era que iban a renunciar los diputados. Ellos no son diputados, compadre. No son diputados. Aquí quien tiene que tomar la decisión para corregir el problema es la directiva de la asamblea nacional. Que tiene mucha presión, ese es el problema de ellos. No es el problema de nosotros. Ahora, deben darle cumplimiento, deben darle cumplimiento, deben darle cumplimiento a lo que está establecido en la sentencia y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Podría recaer sanciones sobre estos tres diputados? Es que la sentencia dice muy claro, se declaran en desacato estas tres personas, por asumir funciones que no les corresponden, pero se declaran en desacato a la directiva de la asamblea nacional por haberlo juramentado. Ellos, las tres personas, incurren en responsabilidad particular la asamblea nacional como institución. ¿Quién responde por la asamblea nacional? La directiva. La OEA, la OEA, que se mete en Argentina, que vaya Almagro para Argentina y vea lo que está ocurriendo en Argentina. Después hablamos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Mira, pero yo quiero decir, la OEA, no hay un organismo en el mundo más desprestigiado, con su presidente incluido. Nosotros pensamos que la OEA había tocado fondo con insulsa, pero con Almagro, bueno, fue al subsuelo. Deslegitimado, total y absolutamente, la OEA no tiene nada que meterse en Venezuela, y a nosotros en verdad lo que piense el presidente, director, secretario de la OEA, nos rebala absolutamente. Él puede hacer lo que quiera. Ese es un organismo total y absolutamente deslegitimado. No tiene carácter ni cualidad para decir que en Venezuela está pasando algo malo, está pasando algo bueno. Ese señor tiene una parcialidad política evidente que lo deslegitima ante cualquier situación. ¿Y qué información tiene eso? Depende de ellos, la memoria y cuenta depende de ellos. Si ellos cumplen con la sentencia, tal cual está la sentencia, seguramente el presidente pudiera aquí. De todas maneras, ayer anunció el vicepresidente que el procurador estuvo en el TSJ pidiendo que se revisara eso, porque el presidente Nicolás Maduro no quiere ni desea, bajo ninguna circunstancia, violentar la constitución. Bien, parte entonces de... parte entonces... Igual, igual, depende de lo de hoy. Diputado, ¿con esta desincorporación usted se siente? No, es que no es la desincorporación, porque ellos no son... Ellos no son diputados. La decisión tiene que tomarla, es la presidencia de la Asamblea. Por eso, si deciden desincorporarlos, ¿ustedes se sienten conforme? Claro, que se cumpla la constitución. Lo que no pueden es despachar el asunto con una cartica. ¿Y ya estarían entonces aceptando la legitimidad de la Asamblea Nacional? Nosotros nos juramentamos aquí. Nosotros nunca hemos... Desde el primer día llegamos y nos juramentamos. Tenemos un grupo de suplentes que desean juramentarse, pero no se han podido juramentar, porque la Asamblea Nacional, con la presencia de estas personas, entró en desobediencia a las leyes de la constitución. Donde usted dice que no quieren... Durante toda la mañana sostuvieron fuertemente que no iban a acatar las órdenes del TSJ. Luego que se mostraron los videos de la compra de votos del gobernador, decidieron acatar las órdenes. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo ayer decía aquí que lo democrático era que el presidente de la Asamblea tomara la decisión de convocar a la sesión. Él la convocó ayer, pero nadie le paró. No vinieron de convocar la sesión y echar por atrás la decisión que se tomó en ese día. Una decisión absolutamente fuera de la legalidad. Que ellos digan o no digan. Yo escuché a alguno que diga, no, vamos a cumplir la sentencia. Vamos a ver qué pasa. Nosotros jugamos a que ellos la cumplan para que la democracia siga vigente en Venezuela. ¿En cuanto a las convociones? No, no, nosotros no... ¿Cuándo llevarán esa denuncia? ¿Qué otras instancias llevarán esta denuncia? Nosotros tenemos la TCJ. Nosotros tenemos el TCJ, que es la instancia que nos corresponde a nosotros. Y ahí iremos cada vez que haya aquí alguna controversia. Es el TCJ el encargado de eso. La entrega de taxis... Bien. Palabra entonces del diputado Diosdado Cabello, parlamentario del Bloque de la Patria, en el marco de lo que ha sido o lo que será en pocos minutos el inicio de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Ha dicho que estas tres personas no son diputados, son candidatos, en todo caso, excandidatos del pasado proceso parlamentario del día 6 de diciembre. Ha dicho que tal y como lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia, ellos deben desincorporarse, puesto que están violando el reglamento, en este caso, la Constitución. Es la información que tenemos a esta hora de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante.